Let's go Cosas de familia no las tienes que escuchar Loca poco loca po y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no romper la amortad Hay niveles para todo en esta vida No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una haría 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 Esa me la carga pa' no es Esto no dispara la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandita duro dinamita Tatoja de pie hasta la nuca Vestía de negro como un Kika Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandita duro dinamita Leche con azúcar Ella tiene mentira Brasúcar Esa mami Es una G Ella tiene mentira Ella tiene mentira Single y Trump Lo en Shooter Ella tiene mentira Leche con lock La C Moncela Los secretos La Cseason Gracias.